Aeronaves, aviones cisterna, helicópteros, maquinaria pesada y miles de brigadistas desplegados en terreno son parte del Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales para la próxima temporada. El presidente Sebastián Piñera dio a conocer la semana pasada los aportes del sector público y privado, además de la coordinación de los servicios encargados de enfrentar estas emergencias. 107 aviones y helicópteros van a estar disponibles. Nunca antes habíamos tenido una flota de aviones y helicópteros como la que tenemos ahora. Para combatir los incendios. Los actores del sector privado también se encuentran preocupados de las situaciones que puedan presentarse durante los próximos meses. La mejor manera de mitigar el cambio climático es evitar los incendios forestales. Un árbol que se quema es la emisión de una tonelada de CO2 al medio ambiente. Estamos preparados, tenemos tecnología, tenemos personal entrenado, tenemos una gran vocación de servicio. Pero tenemos que colaborar todos para entender que el mejor incendio es aquel que no se produce. Para defender el plan de la ley, vamos a colocar un gran beneficio. ¡Gracias!